Vamos con Kevin González hasta Phoenix, Arizona. Él está a punto de saber si su camino en la competencia continúa o si llegó a su fin. Este momento es muy importante porque voy a saber si todavía estoy en este concurso. Todavía quiero seguir porque quiero ganar para hacer mis sueños realidad. Ahora vamos camino a casa de Kevin González. Y Kevin González pues no tiene, número uno, idea que yo lo voy a ir a visitar. Y segundo, ¿qué le voy a decir? Y solo pensar que puedo terminar, me siento triste. Es muy difícil decir que no, pero en este punto de la competencia tenemos que ser sumamente sinceros y le diremos que no a todo aquel que ha llegado a su límite. Quiero ser ese niño que puede hacer todo por sus padres. Y enseñarles que todo lo que hicieron para mí no fue para nada. ¡Abrazo! ¡Oh, my God, to be kidding me! ¡What! ¡Aaah! 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 ¡Oh, my God! Y estamos muy contentos con la evolución que hemos visto en ti. El Kevin que vimos en la audición y el Kevin que está aquí ahora mismo sentado conmigo es otro chico. El momento más feliz de mi vida fue cuando me dijeron que sí, que yo iba a ser parte de la banda, de menudo. Los sueños son el motor de la vida, hermano, no pares nunca, quiero que seas un guerrero. No todos los sueños se hacen realidad. Pero el tuyo de continuar en la banda, sí. Yo antes de irme, yo les tengo que pedir por favor. que lo apoyen más que nunca. Que él se entere de todo el potencial y el talento que él tiene. ¡Bran, brran, brran! ¡Oh!